Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tita, cuantos segundos va Quizá no puedo creer, how much I miss ya Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos va Quizá no puedo creer, how much I miss ya Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac pilot, putting time vs Mississippi ocratic solo Quizá no felicidad te soñé Quizá no luce, cómo cioyes Quizá no pico oregío Quizá no podría creer, qué tanos diplomacy Quizá no pełen顆 sabor Quizá no puede creer, sí Quizá no bagusars Quizá no puede creer, qué tanos Quizá es más fácil, sí Quizá no demon ti Con algún también Quizá no necesidad Quizá no eh Hay unобраз Quizá no Otra vez te soñé y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel, tráctate, please be mine Tic-tac, cuántos segundos van a quise No puedo creer, jamás ya inicia Cuántos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuántos segundos van a quise No puedo creer, jamás ya inicia Cuántos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuántos segundos van a quise No puedo creer, jamás ya inicia Cuántos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuántos segundos van a quise 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.